Estamos en comunicación con Ricardo Mollo, la verdad que un placer inigualable. ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Miguel Casanova de FMUTN, una radio universitaria de las que les gusta, los divididos por ahí, darnos el privilegio de poder tener una charla. ¿Cómo no? Bueno, muy contentos, vamos primero a lo de rigor, van a estar visitando nuevamente la provincia el 8 de junio en el Auditorio El Santo y capaz que vos no te hayas dado cuenta de esto, pero están visitando diferentes lugares de Mendoza, diferentes departamentos de Mendoza y eso la verdad que nos pone muy contentos a nosotros como mendocinos. Imagínate cuando ya empiezan las cosas departamentales, bueno, estuvieron en Maipú la última vez que vinieron, antes estuvieron en Ciudad por la fiesta de la Vendimia, después estuvieron en Godoy Cruz cuando hicieron esos recitales tan lindos en el Teatro Plaza. ¿Cómo se sienten ustedes cuando de alguna manera llevan su música a otros lugarcitos dentro de una provincia? A eso me refiero. Está bueno, qué sé yo, para mí es hacernos más, hermanarnos más, porque si no es como que siempre terminás en el mismo lugar. A veces está bueno porque se dan las condiciones en un lugar y es cómodo y eso, pero estamos transitando un montón de lugares y en El Santo ya tocamos y nos había gustado y decidimos corrernos un cachito y después buscaremos algún lugar en otra localidad. También tocaron en San Rafael hace tiempo y eso también es muy lindo porque en pocas bandas, digamos, se dan el lujo de tocar tanto y de tocar en diferentes lugares para que mucha más gente lo pueda ver. Claro, en Malargue. En Malargue, tenés razón, tenés razón en Malargue, sí, sí. Así que buenísimo, buenísimo. Bueno, nos tenías un poco olvidados porque lo que ha sido estos dos últimos años venían muy seguidos, con diferentes formatos, pero venían muy seguidos. Esta vez vinieron desde que tocaron en el Arenas Maipú, no habían vuelto. Claro, claro, pero bueno, ahora ya vamos a ver si podemos hacer lo que estamos haciendo en Córdoba, que vamos tres veces por año. ¿Esa es la idea? Sí, sí, la verdad que sí, ir más seguido. La verdad que está bueno porque, volviendo al plano en que se maneja la banda, tienen una forma de ser muy marcada en donde hoy por hoy esta sobreinformación por ahí no ayuda tanto a manejar ciertos mensajes que ustedes quieren. Ustedes tienen una página en donde no solo se ocupan de que esté actualizada, de que esté toda la información, sino también de tareas solidarias. Y por ahí no se los ve tan expuestos o no se ven tantas notas en otros lugares, sino que por ahí hacen un verdadero trabajo de elección a la hora de con quién hablan. Sí, señor. Es que a veces te decepcionás un poco cuando lees lo que no dijiste. Entonces, qué sé yo, para mí la radio es como lo más directo, ¿no? Y entonces cuando me preguntan qué quiero hacer, ir radio. Los prefiero a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y también sé que preferís hablar con radios universitarias, que has estado dando una serie de charlas. ¿Querés que hablemos un poco de eso? Dale, cómo no. ¿Por qué no nos contás esas charlas que has estado dando en la Universidad de Buenos Aires? ¿En la Universidad de Buenos Aires? Sí. No, yo estuve en la Universidad de Lomas de Zamora. Ah, perdóname, tengo mal la información, entonces. Sí, sí. Ahí sí estuve charlando con los chicos. Qué sé yo, he ido también a la universidad de uno de los chicos que trabaja con nosotros, que él es este... Dame un segundito. Dale, sí. ¿Cómo es la Universidad? ¿Dónde se trabaja? ¿En la UBA? ¿En la Facultad de Lomas? Claro. Sí, bueno, es verdad, sí, estuve... Estuve ahí hace un tiempo con Lisandro, con Lisandro Aristimuño. Hicimos una charla. En la UBA, tenés razón. ¿Y qué tal? Tengo una memoria de mierda, ¿eh? No, no, no. No, no, si te acordás, te malar, güey. Yo le pefeé a San Rafael, así que te... Te traje un poco más al norte y vos habías ido bien al sur de la provincia. Algunas cosas se chiporrotean. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿y qué es eso de encontrarse, viste, con otro tipo de...? O sea, obviamente que es el público que te va a ver, pero por ahí en otro ámbito, digamos, en el ámbito catedrático. Y la devolución quizás de personas que se van a dedicar a la comunicación y entonces entablas como algo más cercano desde el punto de vista de mi camino recorrido y desde el lugar donde ellos están recorriendo su camino. Entonces hay cosas muy interesantes en relación a las inquietudes, ¿viste? Y eso es enriquecedor para ellos y para mí. O sea, yo cada vez que voy a una de esas charlas digo que, bueno, la verdad que estaría bueno ser una de estas más seguido, ¿no? Porque es una manera de acercamiento, ¿no? Que las cosas no están tan lejanas. Yo me voy a quedar después hablando un poco con Leo a ver si se puede armar algo acá en la facultad. Ah. Obviamente sin compromiso o en otra oportunidad que venga, porque si realmente te interesa, a nosotros nos encantaría. Y esta facultad se caracteriza por eso. Hay mucha gente, como nos gusta decir, del palo, por eso tenemos la radio que tenemos. Sí. Y ustedes están por cumplir 25 años. Sí, señor. Y la radio este año cumple 20 oficialmente. Mirá. Tiene como 25 hasta oficial, pero, ¿viste? Cuando haces el libro de operadores o en aquella época el confer te pedían las actas de los temas que pasabas y esas cosas. Entonces por ahí como que nos sentimos muy contentos de festejar. ¿Cómo están ustedes para estos 25 años? Bien, bien. Estamos vivos. Eso es importantísimo. Estamos preparados sobre nuestras piernas, que eso también es importante. Vivo y lúcido también, eso también es muy importante. Hay que ver cómo se llega también. Exactamente, exactamente. Por suerte llegamos más como un auto de una señora que sale a hacerlo mandado y no como un remis. Eso está bueno, nunca taxi. Cambiamos varios juegos de cubierta, pero estamos todavía con el motor bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tienen en mente algo especial? ¿Ya han empezado a pergañar? Si querés no me contás nada, puede ser sorpresa. Si quiero no te cuento nada, pero estamos justo en este momento salido de una charla que estamos teniendo para ver si hacemos algo. No nos gustan mucho los festejos, pero a la vez da ganas. Bueno, pero cuando se llega a esas fechas tan bonitas y uno solamente ha cambiado las cubiertas y nos queda carrete, entonces por ahí está interesante. Sí, por eso, así que bueno, más adelante te cuento. Bueno, bueno.